Ya me canso de llorar Y no amanecer Ya no sé si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo de buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos que te vas Hay momentos Quieren sin mirar tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a buscar Y agarraste Por tu cuenta Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías Deben ser mías Deben ser mías Deben ser mías Que estás Que estoy muriendo Por ir a buscar Te agarraste Por tu cuenta Rasparenas 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 Rasparenas